hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y quiero comentar esto que ocurrió el día de ayer con kobe bryant una de las grandes leyendas de la nba y aunque la mayoría de las personas no paran de hablar de su legado de sus éxitos de su leyenda y de todo lo que significó para este deporte la verdad es que a mí lo que se me viene a la cabeza son esos últimos segundos de kobe que murió al lado de su hija y de otras personas parece que tal vez el helicóptero no se dio contra la montaña de golpe sino que dio algunos giros y por lo tanto dio tiempo a asustarse dio tiempo al terror dio tiempo para ver cómo la vida se te pasa frente a tus ojos y en el caso de kobe bryant le dio tiempo para darse cuenta que él iba a morir pero que también su hija iba a morir estoy totalmente seguro que él sintió miedo porque iba a morir pero como padre creo que uno pasa a un segundo plano y la vida de los hijos es lo más importante imagino que en aquel momento él habrá sentido como no podía protegerla como él estaba allí con ella probablemente a minutos o a segundos de morir imagino él como recordaría cuando ella nació y me imagino que llegó el punto tal vez alcanzaría a despedirse y a decirle cuánto la amaba el hecho es que kobe bryant muere cuando tiene 41 años él nació en el año de 1978 igual que yo 41 años igual que yo y esto lo que nos lanza es el mensaje de la vida es un ratico aquí estamos de paso la vida es única nadie nos garantiza que vamos a llegar al mes siguiente a la semana siguiente y por supuesto nada nos garantiza que mañana será un nuevo día o tendremos otra oportunidad para vivir y para ser felices lo bueno de kobe bryant es que él murió en su ley murió al lado de alguien que amaba y dentro de todo tuvo tiempo de despedirse pero cuántas personas no conocemos que se han pasado toda la vida trabajando se han pasado toda la vida viajando se han pasado toda la vida intentándole cumplir al jefe intentándole cumplir a la empresa intentándole cumplir a la sociedad o incluso intentando cumplir a sus amigos a sus colegas a sus familiares cercanos y se han pasado toda la vida en esas pero han dedicado muy poco tiempo y en algunos casos casi ningún tiempo a compartir su vida con las personas que aman en mi caso yo de mi padre recuerdo que murió a los 45 años cuando yo tenía 13 años y el hecho es que yo no lo conocí salía a trabajar a las 7 de la mañana y regresaba de trabajar a las 10 de la noche trabaja por su familia pero yo no lo conocí por eso es que quiero que yo creo que para la mayoría de las personas es importantísimo comprender lo valioso que es el tiempo lo valioso que es aquello de lo que está compuesto nuestra vida nuestra vida está compuesta por tiempo por unidades de tiempo y cada día que pasa no es un día más es un día menos esto lo que quiere decir o sea no es para que nos pongamos en la tragicomedia sino es para que pensemos qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida en que nos estamos gastando el tiempo a que nos estamos dedicando cuánto tiempo le estamos dedicando a lo importante y cuánto tiempo le estamos dedicando a lo urgente porque indiscutiblemente cuando veamos el abismo o cuando estemos a punto de morir indiscutiblemente que nadie va a pensar en si quedó alguna tarea pendiente en la oficina nadie va a pensar si falta alguna meta para llegar a fin de mes alguna meta comercial o alguna meta financiera nadie va a pensar si el jefe estaba feliz o estaba disgustado con uno nadie va a pensar en esas tonterías en las personas que realmente pensaremos es en las personas que amamos y que nos aman la muerte de Coy Bryant es interesante porque es alguien que vino desde abajo es alguien que vino del barrio es alguien que con muchos méritos logró todo lo que consiguió nadie le regaló nada le dio su vida en sus propios términos pero también el mensaje que nos deja es el tiempo limitado que estaremos en este mundo no pensemos que tendremos toda la vida para lograr lo que queremos no pensemos que tenemos toda la vida para vivir la vida como la queremos vivir para estar con la gente con la que queremos estar para dedicarnos a aquello a lo cual nos queremos dedicar no esperemos a jubilarnos para ser felices la felicidad tiene que ser ya y la libertad para poder disfrutar de esa felicidad también tiene que ser ya estamos de paso en este mundo amigos la vida es un ratico y tenemos que aprovecharla al máximo descansa en paz Coy Bryant y gracias por tu ejemplo y gracias por ver el video y gracias por ver el video